Como Ministerio de Turismo teníamos una planificación de poder instalar dos puntos de información aquí en el norte, como es en Rumichaca y también en el sur. Estos han sido instalados ya desde el día martes, martes en la noche nosotros pues lo instalamos ya, tarde y noche lo instalamos en el Cebabacán Rumichaca con la respectiva autorización del EMETOV. En este sentido desde el día de ayer ya estamos atendiendo a los turistas que ingresan por la frontera norte. En este nosotros lo que más direccionamos es a que invitamos a que conozcan más en nuestro país, tenemos ya material de las 24 provincias, tenemos excepcionalmente el material de la zona 1, lo que es Calches, Morales, Azucumbíos e Inbabura. Y quiero hacer la invitación a los empresarios turísticos, también a los municipios, a los GATS para que puedan hacernos llegar el material promocional y nosotros con mucho gusto estaremos brindando la información a nuestros turistas que ingresan por esta frontera. La mayoría de turistas que ingresan pues vienen con algún desconocimiento, no conocen kilometrajes, límite de velocidad, algunos no saben qué tienen que hacer si sellar migración, si van a la zona CIV. Hablemos de Calches, Morales, Azucumbíos e Inbabura, ellos pueden ingresar directamente solo con su cédula, su vehículo no necesita internación, pero si ya van más de estas cuatro provincias necesitan pues ya otros documentos como es la tarjeta andina y también la declaración colamentada por turismo. Es decir, nosotros vamos a estar ya permanentemente, hemos realizado un convenio con la Universidad Política Estatal del Carchi en donde estudiantes se están capacitando para poder realizar ya este servicio, o brindar este servicio de facilitación turística en Rumichaca. Ingeniero, esta isla que se ha instalado en el puente internacional Rumichaca, si bien es cierto, es promovida por el Ministerio de Turismo, pero no solamente es para el uso exclusivo del Ministerio de Turismo. Otras instituciones que estén involucradas con esta actividad pueden utilizar ese espacio para difundir ciertas actividades. ¿Es así, ingeniero? Así es, licenciado. Mire, nosotros como Ministerio de Turismo, una entidad pública, estamos trabajando en beneficio del turismo y en realidad nosotros también queremos que sean partícipes todos los municipios del gobierno provincial, hasta la empresa privada. Nosotros podemos brindarle el espacio, podemos coordinar, si ellos también quieren estar pues direccionando esta isla. Lo que nosotros queremos que en el tema turístico debemos trabajar, como siempre lo he dicho en conjunto, la empresa privada, la empresa pública, todos los ciudadanos, porque esto es en beneficio de todos. El tema turístico nos beneficia a todos, pero es responsabilidad también de cada uno de nosotros como ciudadanos. Están abiertas todos el tema de coordinaciones y poder también tener material promocional visual en nuestra isla que nosotros tenemos. Esta ya está permanente, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en feriados también vamos a estar. En esta particularidad que han estado ingresando turistas al tema del partido de fútbol del día de hoy, también hemos estado atendiéndoles porque la mayoría desconocen la ciudad de Quito, hemos estado con mapas de la provincia de Pichincha, hemos estado también insistiendo en el tema de velocidad porque algunos desconocen, pero en realidad lo que queremos es que el turista al momento que ingresa a nuestro país sea bien recibido y principalmente ellos conozcan esta apertura que nosotros le damos, una bienvenida que debemos de darles a todos los ciudadanos que ingresen por la frontera norte.